Música 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 de Roma, Viano Ventana, quartiere Montesagro, donde todo es sagrado, en las notas de la flaca de Arabia de Paolo, Grupo de Arabia de Paolo, Paudo Nesse, que recordamos siempre, y lo subiremos en estas puntas de esta estación de coronavirus, que a Roma es arribado también el caldo. Un saludo a Maximo Organte, con mí en estudio, no podía mancar el periodista argentino Alberto El Flaco Polinori. Hola, salve a todos, y yo saludo el caldo que está llegando, estamos ya en estate, así que... Manca un poco de un día en teoría. Manca un poco de un día teóricamente, pero... Esas, esas. ...pero teóricamente, infatti estamos en estate, y ahora una rica puntada con tantas, tantas novedades. Tantas, tantas novedades, ahora Radio Barça Italia, obviamente, siempre en onda una vez a semana, a semana, su estas ondas online de Radio Roma Futura, pero, sostanzialmente, como dirá Alberto, las partidas del Barça, la Liga y la Tornada de la Liga, son tantas, son dos a semana, si no se queremos proprio estar a guardar, y el cabello son también de más de tres a semana, y entonces, tenemos que convertirse la nuestra transmisión en una, no en la solita transmisión donde hablamos de todo, y donde podemos raccontar también las partidas en lo específico, porque después las partidas como la contra el Mallorca, si estén jugando, sabemos los díasicos, y luego, se운 un altres, martedín, fija desazzo, y domina, c'è un altra. Blanca, che vince 4-0 a Mallorca, Blanca, che vince 2-0 a casa, contro relaxation, y obviamente, el titulo de esta noche es Mallorca, Fútbol con Barcelona, Fútbol con Barcelona, flavours a телефон, el Barça continúa a ser el líder tallonado por Real Madrid que ha vido al tallonante del Atlético un parque y una victoria y juega hoy en la Madriga alle 22 juega hoy y hacemos al 21.30 el punto sulla Liga con Roberto Bucci porque los temas de la serada son tantos, las dos partidas del Barça con la Liga, los resultados de Liga la partida domingo a Sevilla es importantísima, el Madrid que hoy ha una partida no fácil al Mestaia contra el Valencia y luego lo sguardo rivolto al club lo sguardo rivolto al mercado y obviamente también noticias que giran intorno al Barça hoy c'estó una conferencia stampa de Juan Carlos Unzúe que ha dichiarado que él ha la SLA esta bruttísima malattia que colpisce en muchos casos en muchos ex giocadores y que él la combaterá y que quiere hacerlo con el ayuda obviamente del Barça y esto obviamente nos hace mucho placer que él se combatta y que él como el Barça combatta la SLA ma ci dispiace tanto per Juan Carlos Unzúe que é un uomo di 53 años que é stato segundo portiere del Barça é per due stagioni le prime quelle di Cruyff alle spalle di Zubi Zarreta e poi é stato preparatore dei portieri con Frankie Rijkaard in panchina con Pepe Guardiola e poi secondo di Luis Enrique ce lo ricordiamo tutti non potremmo mai dimenticarlo e proprio Lucio oggi scrive sui social lui che scrive pochissimo su Twitter scrive no sabe la ela e sa con chi quien se ha metido non sabe se quella malattia con con chi si è messo ma sonidos che nunca a tope russo che lo chiama lo chiama russo più uniti che mai esattamente esattamente e grazie